Unos 18 comerciantes de pólvora en la avenida Pedro Arauz Palacios en León esperan buenas ventas para la temporada de fin de año que incluye la celebración de la gritería a la Concepción de María. Pese a la pandemia del nuevo coronavirus y el paso reciente de los huracanes Eta e Iota, los comerciantes confían que con la entrega del aguinaldo llegarán mayores compradores. Las vendedoras Guadalupe Hernández y Rosa Munguía esperan vender para poder pagar los créditos que adquirieron y los ahorros invertidos. Pero a medida de esta pandemia hay muchas personas que no tienen ya muchos recursos para comprar la misma cantidad que nos compraban el año pasado. Que nos dio la mano y nos ha dado crédito a toditos los que estamos aquí puestos, esperando en Dios tenerle una buena y excelente venta para quedar bien con estas personas que nos están dando la mano y seguir próximamente el próximo año. Ante la presencia aún del COVID-19, comerciantes como Brenda González aseguran que con el uso del tapabocas y la supervisión de las autoridades locales será suficiente para evitar el contagio del virus, entre ellos y los compradores. Yo digo que pues no hay necesidad porque gracias a Dios pues aquí verdad somos supervisados por el Minsa, gracias a Dios verdad por las autoridades y aquí nos supervisan y... En la calle Peatonal Norte de la Catedral de León, otros vendedores tienen grandes expectativas. Se trata del comercio de dulces, plásticos y productos tradicionales para la gritería del próximo 7 de diciembre. José Benito López y Karen Medina, vendedores de productos de la gritería, no han tenido la misma suerte con las ventas, aún así el permiso municipal vence tras la celebración católica. Sí, pero a pesar de que hay dificultades pero la gente no pierde el fervor mariano que tienen, pues gracias a Dios como están dándonos aguinalos, están vendiendo un poquito. Sabemos que la situación está bastante difícil pero esperamos que primeramente Dios pues de que se mejore y de que podamos pues tanto ellos como celebrar su purísima y nosotros vender nuestro producto. Al igual que ocurrió el pasado 14 de agosto, este próximo 7 de diciembre, el obispo de la ciudad de León, Monseñor Sócrates Serrenés Sándigo, hizo un llamado para que el gasto en gorra y en pólvora no sea excesivo. Insistimos en que los gastos en decoraciones, en arreglos y en gorra no se extralimite y parte de eso se comparta con los demás. Pero yo creo que ya estamos en condiciones de abrirnos un poco más y que las personas desde sus hogares celebren y compartan un poquitico, ¿verdad? De C. León, este es un reporte de Francisco Torres Tapia. Gracias por ver el video.